La reina Sofía de España llegó a Guatemala con el fin de visitar proyectos de desarrollo que impulsa el país en una visita de cuatro días. Debido a que el país es uno de los socios más importantes para España, la esposa del rey Juan Carlos realiza una gira para verificar el centro de la cooperación española en la antigua Guatemala. Además, viajará a la región Chortí para conocer un centro de atención a discapacitados que gestiona una asociación de aquel país y una cooperativa dedicada a la comercialización de frijol. La reina fue recibida por la primera dama de la nación, Rosa Leal de Pérez. Este es el sexto viaje que realiza la monarca a Guatemala, el primero en 1977 acompañada de su esposo, un año después del terremoto que dejó más de 25.000 muertos y otros en el 2001 y 2005 después de los estragos ocasionados por el huracán Mech. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.